Y la clase trabajadora, además de los representantes del sector patronal, tienen los ojos puestos sobre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esto es porque ya en los próximos días deberá definirse el incremento para el siguiente año, el incremento al salario. En México, uno de los grandes problemas en materia económica son los salarios mínimos, opina el analista financiero Arturo Dán. ¿Qué se puede hacer con 52 pesos que se pagan de salario mínimo no por hora, sino por día? Hay quien dice, equivocadamente, que ya nadie gana el salario mínimo, que él mismo solamente sirve como punto de referencia para establecer multas y demás. Pero no, porque según los últimos datos del Inegi, más o menos el 15% de la población ocupada en el país, y estamos hablando de poco más, poco menos, 6 millones de personas, ganan el salario mínimo. Tenemos que limitar un poquito el gasto también, porque no alcanza. En el ingreso, básicamente, yo soy guía de turistas y el turismo se redujo a un 50% por lo menos. No hay dinero ya para casi nada, no alcanza ya. ¿Usted sabe cómo y quién determina el salario mínimo? Por lo general, quienes integran la comisión del salario mínimo, representantes de los trabajadores, representantes del gobierno y representantes de los patrones, esperan a que el Banco de México dé su proyección de inflación para el año entrante. Y sobre esa proyección de inflación, para taparle el ojo al macho, pues le ponen unas décimas de punto porcentual más, y ese es el incremento que se le da al salario mínimo, incremento que a su vez se usa como parámetro para determinar el incremento en los salarios contractuales. Arturo Damm asegura que el salario mínimo de 52 pesos diarios viola la Constitución. En la cual se dice que el salario mínimo debe ser suficiente para que el trabajador y su familia puedan satisfacer por lo menos sus necesidades básicas, cosa que por más mínimas que sean las necesidades básicas de una familia, con 50 y tantos pesos, no más, no se satisfacen. ¿Productos de la canasta básica? No, pues están muy altos, sí. ¿En cuánto más o menos hacía su mandado ese año? Ay, la verdad sí, sí no, 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 no nos alcanza. El quitomate era de 9 pesos hora 20, 22, 25 según, además no tienen un precio fijo. Incluso se refleja mucho en las tiendas y en la gente, ya no hace tantos planes de compra. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos deberá, a más tardar el lunes próximo, definir el incremento a los salarios para el 2011. El consenso está estancado en la unificación de las zonas geográficas y el porcentaje en que se deberá incrementar, el cual deberá ser superior a la inflación, de acuerdo con representantes del sector patronal. Para TVCN, Mary Carmen Wister.